Hola, soy Cristina. Y yo soy Ale y somos West2Games. Una startup que crea experiencias educativas inmersivas para aprender inglés como segundo idioma. Y fuimos uno de los ganadores del concurso de ideas de la Universidad de Sevilla. Si estás pensando en participar en el concurso, hazlo porque puedes ganar un pedazo de viaje a Berkeley como hicimos nosotros. Que te puede cambiar la vida. No lo dudes, apúntate.